¡Ok, pobrecito! Twitter, pendejos ¡Fuera de acá, pendejos! ¡Ah, cierto! El cuadro, el cuadro Vamos, vamos a cambiar el cuadro de Boruto Viver en este momento ¡Tatatán, tatán! Y se va el cuadro de Boruto Viver ¡Adiós! ¡Adiós! Es que hay que cambiarlo Es el pinche capítulo número 100 Redoble, redoble de tambores ¡Y aquí está! Aún, aún no me lo entrega Sí, aún no, 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 no lo hacen, digo Ya hice el pedido, todo Sigo esperando Lo más probable es que sea para la otra semana ¡Maldita sea! Así que, pongamos cualquier imagen, pendeja, aquí, ¿no? Edición No lo sé, mientras que no sea una que me haga irritar, está bien Así que empecemos con los saludos ¡A Sandra Torre! ¡Felicidades al Justin Viver del Mundo Ninja! Cierto, esta semana también fue el cumpleaños de Boruto Viver ¡A Mario Urbina! ¡Hay que celebrar a Boruto Viver y a la tía Hanabi! Es entendible ese incesto Es entendible ¡A Carlos Tello! ¿Alguien puede explicarme por qué jugador odia tanto a Sumire? Yo no odio a Sumire, no odio a la delegada Y a Carlos Parra ¡Maldita sea esa pinche imagen! Sumire, maldita hija de tu pinche ma... ¡Miren cuántos gansos! Me recuerda bastante a Jefar Por la canción de Jalando el Gansu O sea, el ganso grita, creo que el ganso grita, se llama Ahora cada vez que veo un ganso, escucho la canción de Jefar de inmediato Mezuki está agarrando un ganso Por Dios, qué enfermo soy Llegó a 100 capítulos ¡Qué tierna es Sarada! Sarada se va a quedar con Boruto Firmado, se los digo Me sigue pareciendo sospechoso ese tipo Me encanta la banda sonora que le ponen Digo, o sea, se ha puesto más interesante esta pendejada No tenía mucha fe en este arco ¡Ah! ¡Ah! ¡Auqui! ¡Auqui! Ese Boruto, cómo agarra el ganso Miren, ese Es un ganso diferente porque es uno blanco No, 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 no Agarra bien el ganso, Boruto, por Sin-chan Una oca puede perderse Perdieron la necesidad de emigrar Todo se trata sobre los genes Ese pendejo lo quiere lamer Vas a volar, no puede volar Ok, los evangélicos ya se pusieron a tocar Voy a subir más volumen Debo cuadrar bien mis horarios Para no cruzarme con los evangélicos Sí, ya se pusieron a tocar Sirven bien para el copyright Pero el problema es que no No me dejan escuchar bien Tiene razón la medicina va a dejar de funcionar Cada vez que se lo pone Y la delegada Y estos son Ah, pensé que eran los otros Pero miren esos gansos De verdad que me gusta la banda sonora La que la han puesto en este capítulo Es que es Es relajante Por raro que parezca Le encuentro belleza a los gansos Y a todo esto ¿Dónde está Suigeksu? Orochimaru Este pendejo ha sido Porque no hay otro No sé, siento algo raro con él O sea, el Ayugoki, perros Espera, dijo Aléjense de mí Debieron haber traído La pinche medicina No, ha sido la Ayugoki No hay otra Ha sido él Es que Ha tenido que ser él O sea, no hay otro Ok, me gusta la animación Pendejo Realmente se la han mamado Con esto Se ve jodidamente doloroso Un poco menos volumen Sí, se ve brutal No, sin jugar Se ve muy, pero muy brutal Y la transformación Pero miren Pero miren esa pinche animación Ya no tienen a Konohamaru No Se la están mamando con la animación En estos capítulos Están brutales Este pendejo se hace No, no Nunca confíen en alguien Que quiera lamer niños Por ahí debe estar Konohamaru Digo, o sea, no Ay, pensé que era Konohamaru Hijo de su puta Eso se ve brutal Es que Ah, la miércoles Si lo más Ah, no Flechitas ¿Qué? Ah, estos pendejos Parece que las flechas Tenían tranquilizantes Contrató a dos servicios Cállese viejo lesbiano Cállese viejo lesbiano En estas estoy a favor de Boruto Ese pendejo me cae mal Tiene una cara de arrogante Se la están agarrando Con yugo Esto Que se calle Hijo lesbiano Esto es una trampa Incluso están Esos dos pendejos ahí Y Sumire No, no Y Sumire La delegada Se escapó Se escapó la delegada Digo Es que están a otro nivel Y hay que subirle volumen Porque ya están tocando Ok, pobrecita Pobrecita En serio Pobre Pobre namida Ok La transformación De la chica Es brutal O sea Es No, sin joda La chica Tiene la mejor transformación No 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 Pero igual No creo que pueda Contra esos dos No, que buen diseño Se la llevó No, Sumire Es tan cabronada Se la va a querer Garchar a todos Poco más de volumen Pinche viejo Jodido Desgraciado Infeliz No confío en él No puedo confiar en él Conohama, Maruyugo La delegada Tranquilo Boruto Por lo visto El próximo Se va a tratar De Sumire ¿Vos cómo andas volumen? La voz de Sugexu Ya era hora Ya era que apareciera Sugexu y Karim Es que yo estaba muy solo La mamá de Sarada Pendejo La mamá de Sarada Va a aparecer Pide alabar Adiós Lo siento Lo que pasa es que ya Tantas veces que he escuchado La música de Angélica Que ya se me pegó Todo eso Que acabe Que acabe Bueno pendejos Sobre este capítulo El número 100 Veamos Para hacer el capítulo Número 100 Digamos que Se supone que debería ser Uno especial Se supone Pero Parece que Se fueron más Por el tema De concretar la trama Quiere decir Que este capítulo Sirva como base Para que los demás Sean más interesantes Y si Funciona perfectamente Para eso Porque este episodio Ya por lo menos Nos da a entender Quienes son los villanos Nos da a entender Que situaciones van a pasar Como pone a cada personaje Para los próximos capítulos Quiere decir A personajes como Boruto Como Sumire Que se van a establecer En diferentes puntos Ahora Debo aceptar Que este episodio Se lo robó La banda sonora ¿Por qué? Porque fue muy amigable Fue muy relajante Escuchar una buena banda sonora Mientras Boruto Y el resto de su tropa Y como que recolectaba Los gansos Ya Suena bien tonto Pero por raro Que parezca Si pendejos Era Una escena Muy relajante Cuando agarraban Los gansos Ok Si Cuando hablo Parece que es doble sentido Pero créanme Fue muy amigable Lo de los gansos Los gansos Fueron muy chidoris Malición Deja de decir gansos Y también Me estoy dando cuenta Que las escenas Súper cortas De acción Tienen una animación Brutal Brutal Pendejo Por ejemplo Acá cuando Yugo se descontrola Boruto Sarada Y Mitsuki Tratan de Contenerlo La escena es Espléndida Pero es muy Pero muy corta Creo que es por el tema De presupuesto Pero es obvio Que en este arco La animación Ha mejorado bastante Los dibujos también Los filtros El contraste Todo ha mejorado Para bien Así que el capítulo Número siguiente Boruto Por el titititito viver Yo le voy a poner Sus tres estrellas Entretenido Para hacer un capítulo Base de un relleno Es uno Entretenido Valga la redundancia Ya que Este capítulo Obviamente se va a sacrificar Para que el resto Sea mucho mejor Porque este arco Ya se puso muy interesante Va a aparecer Suigetsu Va a aparecer La mamá de Sarada Y todo se va Descontrolar En serio Es que Boruto Por lo visto Bueno Konohamaru ya no puede luchar Pero Boruto Y su tropa No es lo suficientemente fuerte Como para derrotar Creo a estos villanos Y va a hacer falta Suigetsu Y va a hacer falta Karin Para poder vencer A estos villanos Porque creo que Boruto Mitsuki Y Sarada No van a poder Contra todos ellos Porque por lo visto Si es que Todos estos ninjas Tienen el sello Maldito Imagínense Un pinche ejército Van a tener que hacer Hacer falta A muchos ninjas Así que pendejos No se olviden Darles su manito Su manito arriba Al video Comentar que lo que piensan Sobre el gran capítulo Número 100 ¿Creen que es uno bueno? ¿Creen que es uno malo? ¿Les decepcionó que este sea El capítulo número 100? ¿Qué opinan de los 100 episodios De Boruto hasta el momento? ¿Cuál ha sido el mejor? ¿Cuál ha sido el peor? Y tampoco te olvides compartir Este video en toditas Pero toditas Toditas tus redes sociales Soy jugador Criticón Y nos vemos Nos vemos Nuevamente pendejos Nos vemos Hasta luego Y han sido 100 capítulos Muy pero muy chidoris Lo logramos pendejo Lo logramos Ahora si valieron madre Los villanos Es que va a aparecer La mamá de Sarada Es una mujer increíble Lo es